Julián Trujillo se ganó el liderato y no tuvo ningún reparo, no tuvo ningún pensamiento en detenerse para nominar a Melfi. Este contó que lo hizo por estrategia, pues sabe todo lo que está pasando. Después de que recibió la visita de los integrantes familiares de los integrantes de la Casa de los Famosos Comandando Estrada y la mamá de Melfi, sabe que las críticas deben estar lloviendo afuera en las redes sociales y que podría ser una buena oportunidad para ir eliminando gente fuerte de la competencia como lo es Melfi y como lo es Nathalie. Por su parte, muchos seguidores de Melfi de Panamá dicen que no lo van a apoyar y que quieren que mejor salga de la Casa de los Famosos porque lo que está haciendo es el ridículo dentro de esta casa, además que su madre está sufriendo por las actitudes que éste está teniendo. ¿Será que Melfi quedará eliminado próximamente de la Casa de los Famosos? Ya vimos que le terminó a Nathalie Humaña por los consejos de su mamá, ya se acabó todo, se acabó el idilio de amor de estos dos adentro de la Casa que era parte del rating que también le daba al programa. Posiblemente ahora ya no tengan reparo en sacarlo sin ningún problema. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.